En el Mediterráneo hay una perla escondida, la perla de mis amores, mi torre vieja querida. La barra y el mar con sus horas, sus callas y sus palmeras, entre suspiros de novia y canciones de aborridas. En el Mediterráneo hay una perla escondida, la perla escondida, la perla escondida, la perla escondida. La barra y el mar con sus hermosas callas y tu mar que huele a rosas. Mientras el Mediterráneo besa tus labios de Diosa. 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 Son lo que tú hacerás, ¿hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Así pasan los días y yo desesperando Y todo lo que está pronto, quizás, quizás, quizás ¡Suscríbete al canal! Quizás, quizás, siempre que te pregunto ¿cuándo? Solo dices quizás, quizás, quizás Paso el día desesperando Siempre que te pregunto ¿cuándo? ¿cómo? ¿y dónde? Y siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y todo lo que está pronto, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Y así pasan los días y yo desesperando Y todo lo que está pronto, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás